¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! Cuando pueda, pasa. Cuando pueda, pasa. ¡Cuarto puede que sea su caso! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Fuérrelo! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, fuera! ¡Muy bien, Memo! ¡Muy bien, Memo! ¡Tiene que mover su mano a la izquierda! ¡Vamos, claro! ¡Fuérrelo! 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 ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Fuérrelo! ¡No sube a la izquierda! ¡No puede! ¡No hace nada con mover las manos! ¡Nina! ¡Más a la izquierda! ¡Vamos, Memo! ¡Ya casi tiene que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuérrelo! ¡Vamos, Memo! ¡Fuérrelo! ¡Vamos, Memo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! ¡Vamos, Memo! En la misma dirección, al mismo nivel, pero más a la izquierda. No, no lo suba, bájelo. Al hueco, métalo en el hueco, del lado izquierdo. ¡Qué re, Chino! ¡Ábralo! ¡Más a la izquierda! ¡Ahí, métalo! ¡Eso! La mano derecha, usted mismo tiene la izquierda. Sí, las dos manos juntas. Y cierro el pie derecho cerca del izquierdo. Y ahora mano izquierda, recto, en dirección de su codo hacia el lado izquierdo. Bien, enfoca el derecho, detiene la izquierda y sale con pie izquierdo.